Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles del Puri Boricua para Así Comemos Aquí y hoy andamos en Kissimmee, Florida, donde venimos a ver cómo es que Taino Bakery prepara su pan calientito y fresquecito y nuestro amigo el panadero Héctor nos va a enseñar cómo es que se hace. Vamos para la cocina mi gente. Saludos mi nombre es Héctor Pérez, soy el panadero y repostero de Taino Bakery de Kissimmee de la 192. Aquí en Kissimmee es la fábrica de Taino completo, de las 5 panaderías. Aquí en Taino hacemos el pan, integrar sobados de agua a medianoche desde cero. Llegamos bien temprano a fabricar todo, como los dulces, como el pan. Ahora voy a estar explicándoles cómo hace el proceso del pan. Ahora vamos a pasar para la mezcladora. Este mix cabe en 5 sacos de harina. Podemos meterle azúcar, sal, manteca, la levadura y el agua. Ahí vamos a estar mezclando por 20, de 18 a 20 minutos vamos a estar mezclando, depende de la masa que estemos trabajando en ese día. Después que la masa esté mezclando por 18 a 20 minutos, automáticamente ya va a parar. De ahí la vamos a sacar y la vamos a pasar para la pesadora. Esa pesadora nos va a cortar la masa a la medida que estemos buscando, si es pan de agua, pan sobado, pan integral, pan de medianoche. Después que la máquina esté cortando y pesando, pasamos a la boleadora. La boleadora es un proceso que antes hacíamos a mano. Ahora tenemos una máquina que nos hace ese proceso mucho más rápido. Antes nos tardaba un poquito más, pero ya con la maquinaria nueva ya eso es rapidito bolear. Después de ahí pasamos a la máquina que es un prufer, que es un descansador. El pan siempre es importante dar un buen descanso. Si no le das un buen descanso, no tienes una buena calidad de pan. Después que esté en el prufer, ella poco a poco va a empezar a salir una por una a las bolitas. Ya va a salir a la alongadora. La alongadora es una máquina que nos ahorra mucho, también mucho trabajo. Ya no hay que estirar la mano como se hacía antes. Ahora sale a la bolita y automáticamente ya sale el tamaño que estamos buscando en el pan. Después que se haga la alongadora, lo pasamos en las bandejas. Es importante que las bandejas tengan maíz para que no se nos pegue el pan. Después de ahí lo trabajamos en la mesa, lo estiramos el tamaño que estamos buscando, si es el pan de agua, pan sobao, pan integral, pan de medianoche. Después de ahí lo guardamos para la nevera para que tenga otro descanso. Y antes de irnos, sacamos el pan para que crezca toda la noche. Ya el otro día cuando yo llego temprano, el pan lo tengo ya listo con el tamaño que deseo. Ahí lo metemos al horno a 300, 300, 315 por ahí, depende el horno. Lo horneamos de 25 a 30 minutos. Después de eso que saca el pan, esperamos que repose un poquito y lo empacamos rápido. Luego de empaquetar el pan, está listo para vender. Y así es que hacemos el pan en taíno. Caliente, fresco, nunca congelado y listo para el café. Mi gente, ya esto es todo por hoy. Ya pudimos ver cómo Taíno Bakery prepara su pan calientito y fresquecito todos los días aquí en Kisimi. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para Así Comemos Aquí. Y yo seguiré chinchorreando, mi gente, con el pancito de Taíno. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos.